¡Suscríbete al canal! Estamos atentos, por supuesto, a lo que ocurre en la convención. Pero vamos directo a terreno. ¿Qué les parece si conversamos con Constanza Torres, nuestra colega? Está en el sector de Collado sobre una denuncia de algunos vecinos que tienen algunos problemas con el alcantarillado. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Sí, vamos a solucionar unos problemitas de audio que tenemos con Constanza para retomar este contacto y conocer, por supuesto, más detalles de lo que denuncian estos vecinos. Al parecer sería un tema con el alcantarillado que se habría visto afectado por algunas obras que se están realizando en el sector. Queremos despejar si son o no obras del Parvial Collado o no, o si tiene que ver con otro tipo de construcción que se está llevando a cabo en este lugar. Recordemos que en este sector ha habido complicaciones. Hace algunas semanas ya también llevamos la denuncia de algunos vecinos de este lugar respecto a la construcción de unos edificios, unas torres que estaban en ese sitio y que estaban generando algunos problemas para los vecinos. Así que vamos a estar en contacto con la Constanza en unos segunditos más. ¿Qué le parece si revisamos la encuesta de TVU Noticias? Para conocer las opciones que hay hoy, la pregunta y, por supuesto, ¿qué opina usted sobre lo siguiente? Comienza el proceso de votación de la Convención Constitucional de los diversos artículos que estarán plasmados en la nueva Constitución. ¿Cuán pendiente estás de la discusión de cada uno de ellos? Muy pendiente, 45.8%. No entiendo el tema, 10.2% hasta el momento. No me importa, 10.2% también. Y no estoy pendiente del 33,9%. La mayoría hasta el momento, el 45.8% de las preferencias, dice que está muy pendiente de la discusión de cada uno de los artículos, normas que se están votando en la Convención Constitucional. Comenzaron ayer, se votaron 16, 14 fueron aprobados y hoy continúa la jornada. Señor director, ¿tenemos a Constanza de vuelta? Vamos a retomar el contacto entonces con Constanza. A ver, Constanza, nuevamente bienvenida. ¿Cómo estás? Coméntanos sobre la situación que dicen o denuncian los vecinos en el sector Coyá. Hola, Javier, ¿me escuchan bien ahora? Perfecto, Constanza. Súper, mira, les comentaba que a mi espalda, como ustedes pueden ver, hay personas de trabajadores de desvío que están aquí tratando de arreglar la situación respecto a las cañerías. Porque, claro, los vecinos hicieron una denuncia. Hace más de 20 días tienen problemas con el rebalse de cañerías. No han podido lavar la losa. Se sube el agua en la taza del baño por un problema que ellos creen que tiene que ver con una constructora que tiró material, cemento líquido, a las cañerías y se taparon. El personal desvío ha venido más de ocho veces a tratar de solucionar la situación. Nosotros conversamos con ellos, nos comentaron que, claro, tiene que ver porque el daño fue tal que han tenido que reemplazar estas cañerías y en eso están trabajando en este momento. Así que también para hablar sobre los problemas que han tenido que sufrir los vecinos, porque, claro, estar sin agua es una problemática demasiado extrema y además denuncia también malos olores. Aquí también conversamos, por ejemplo, no solamente con vecinos, también conversamos, por ejemplo, con un hogar de ancianos que han tenido también esta misma problemática. Más de 26 abuelitos están también sin agua. Entonces es una problemática muy grave. Entonces para conversar estamos con Jacqueline Martínez, vecina, que hizo la denuncia aquí en el sector Collado. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, bien. Más o menos, en realidad, con este problema. Aquí estamos, o sea, debido a toda la burocracia, en todos lados es que decidí llamar a la televisión porque los medios son los únicos que al final hacen presión para que se solucionen los problemas más graves, como el que tenemos nosotros aquí, que uno no puede ir al baño, no puede lavar la losa, no puede hacer nada. Yo tuve que irme de mi propiedad e irme a la casa de una hija porque no podía ocupar el baño. Entonces es un problema súper grave, es angustiante vivir así, sin más encima tener soluciones, ir a todos lados a pedir ayuda y nadie te soluciona nada. Esta inmobiliaria alto del Valle Blanco sin ningún problema tiró todo su cemento en los colectores de aguas servidas y nos dejó todo tapado aquí. Yo no entiendo cómo es posible que esta constructora o inmobiliaria esté funcionando. ¿Qué pasa con la autoridad, con la dirección de obras, que no se preocupan de fiscalizar a estas personas? Si es un problema grave, la dirección de obras debería estar fiscalizando, es vio, debería fiscalizar que también se cumpla con la normativa que ellos tienen. ¿Cómo es posible que esta inmobiliaria, y por favor escúchenlo bien, inmobiliaria del Valle Blanco, del Alto del Valle Blanco, para que sepan que estos tipos llegan y hacen lo que quieren con las personas? ¿Hace cuánto tiempo que tienen este problema, Constanza? ¿O qué quieren ellos que nosotros les vendamos nuestra propiedad a precio huevo a ellos? Javier, mira, hace más de 20 días que están con esta problemática los vecinos. Como les comentaba, ya se han contactado con ESVIO en otras oportunidades, han venido 8 veces a tratar de solucionar el problema, y en ese momento, claro, se dieron cuenta que habían residuos de cemento sólido, pero el daño era tanto que ahora tuvieron que cambiar estas cañerías, y es lo que están haciendo ahora en este momento. Constanza, la consulta que existe ahí es, claro, ellos no tienen agua porque este material habría caído en, o habría obstruido las cañerías, el arranque de agua potable que sale de la matriz hacia los domicilios, o estamos hablando de elementos que taparon finalmente los colectores de aguas servidas, o estamos hablando de los dos casos. Es un material que tapó los colectores de aguas servidas. Ya, ¿agua potable entonces en su casa sale? Ahora tienen, sí, tienen agua potable, el problema era que el rebalse, entonces era tanto que no podían ocupar, por ejemplo, el baño, o lavar la losa, como ellos comentaban. Además, por ejemplo, la señora Jacqueline tiene otro problema, porque ella es dueña de un hostal, el Hostal Collado, y no ha podido tampoco funcionar por el mismo problema. Y lo que usted me comentaba, por ejemplo, que esta es su única fuente de ingreso, y que, por ejemplo, esta es la temporada en donde recibe más gente y no ha podido hacerla. Claro, o sea, amén de la pandemia, que no recibíamos nada de gente, yo esperaba que en febrero, que es la mejor época para todos los hoteleros, me pudiera recuperar, y resulta que he tenido que tener cerrado, porque no puedo estar atendiendo gente con este tremendo problema. O sea, no se puede, sencillamente. Mira, nosotros nos acercamos, porque en este momento la constructora también está construyendo, valgas de rebundancia, otro edificio. Están paralizadas las obras por este mismo problema. Tratamos de conversar con alguien ahí, pero claro, no había un representante de la empresa en sí, los trabajadores, solo estaban los trabajadores, y ellos dicen que quizá era un problema de las cañerías con la limpieza por parte de ESVIO. Nosotros llamamos a ESVIO y conversamos también con los trabajadores que están aquí en el lugar, y nos dicen que claramente había presencia de cemento sólido. Entonces, esa es la problemática. Dicen que no es una situación aislada, que esto ya es algo que sea repetido recurrentemente. ¿Cuántas personas en el sector se ven perjudicadas por esta situación aproximadamente? Estamos hablando de una cuadra, estamos hablando de una manzana. Mira, nosotros hablamos con al menos cuatro vecinos, pero son al menos dos cuadras las que están siendo afectadas, unas más que otras, y también por el tema de los malos olores. Sí, claro, al obstaculizar claramente el colector de aguas servidas, es compleja la situación. Quizá también puede que esté involucrado el colector de aguas lluvias, lo verán más adelante cuando se produzcan, por supuesto, precipitaciones. Es algo común que ocurre, más de lo que uno cree. Lo importante aquí sería, ojalá tener la versión, por supuesto, de la empresa que denuncia a la vecina en este caso como responsable de esta situación, porque, claro, es vivo puede hacer las mantenciones en general, pero cuando se enfrenta a estas situaciones es bastante complejo. Constanza, finalmente, ¿cómo han subsanado de alguna forma el trabajo que está realizando es vivo en el lugar, o simplemente le han dado plazo a muy largos días? ¿Qué le han dicho de parte de la empresa? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? De parte de la empresa nos dicen que pretenden hoy terminar los trabajos, pero que tienen permiso hasta el 18 de febrero. Claro, en este momento los vecinos no tienen problemas con el rebalse de agua en sus casas, pero comentan que en otras situaciones Vio también ha venido a trabajar, pero como no viene durante los fines de semana, en esos días donde tienen mayores problemas. Pero ahora con el cambio de estas cañerías debería ser una solución definitiva. Vamos a estar más que atentos entonces. Vamos a ver, por supuesto, todas las opiniones. Tú mencionabas un punto importante también ahí que tenía que ver con un hogar de adultos mayores que estaría siendo perjudicado, por supuesto. Agradecerle a la vecina, a los vecinos que confiaron en nosotros para visualizar este problema. ¿Algo más nos quiere decir, Jaqueline? También súper peligroso este gas que despiden las S, que es el metano, también es súper peligroso. Hemos tenido que estar llamando a los bomberos continuamente para ver qué pasa con ese problema también. O sea, amende la S el gas. Eso quería ir agregando. Gracias, muchas gracias. Claro, y otro problema que comentaba la vecina que hizo la denuncia de esta situación aquí en Collao. Sí, compleja la situación que viven los vecinos ahí. Ya no contar con, por supuesto, la opción de poder retirar las aguas servidas y que se devuelvan, que no tengan la opción de atender tu negocio o el mismo hogar de adultos mayores. También es muy, muy complejo. Así que, Constanza, agradecido por el contacto. Saludar a los vecinos y ojalá se pueda solucionar lo más pronto posible este tema. Y eso esperamos. Que tengas una buena tarde, una buena jornada, Javier. Igualmente. Nosotros dejamos a Constanza. Vamos a tomar, vamos a ver una nota que tiene que ver con un tema que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo, que tiene que ver con la adopción de animales. Siempre hablamos de los animales en la calle, pero en esta nota va a ver usted varias aristas. Y si pretende adoptar alguno, más de alguna recomendación. Veamos la siguiente nota. Negros, jaspeados, grandes o chicos. Todos ellos tienen algo en común. Están en situación de calle. Y muchas veces no sabemos cómo ayudarlos. Pero es más fácil de lo que creemos. Lo más importante es asegurarnos de darles comida y agua. Si tú ves que el animal fue recientemente abandonado, tú puedes tratar de publicarlo y encontrarlo en un hogar. Y ahí es donde te pueden ayudar las agrupaciones que tienen redes sociales con muchos seguidores. Y a través de estas pueden ayudarte a publicar el animal y a encontrarle un posible adoptante. Conversamos con tres penquistas en el Parque Ecuador y les preguntamos, ¿qué harían ellas para ayudar a los animales en situación de calle? Yo creo que trataría como de masificar un poco y buscar ayuda como por redes o como alguna fundación quizás. Y poner un cartel para que lo adopten o algo, pero no lo dejaría votado ahí en la calle. Yo lo encuentro, o sea, trataría de ver su condición, si puedo, si tengo comida a darle o llevarlo a un veterinario, depende de la condición en la que esté. Trataría de ver si otra persona lo puede adoptar. No importa de dónde seas, es común verlos en la calle, en las plazas, incluso en las carreteras. Y el mensaje es claro, no me abandones. Ha habido más abandono, efectivamente. Nosotros en Coama y las otras agrupaciones animalistas también estamos complicados porque tenemos muchísimos animales, muchos animales ya que son abuelitos, que necesitan también bastante recursos. Somos todos voluntarios que ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra voluntad ahí. El llamado es a adoptar, pero también a ser responsable. Silvia tiene cuatro mascotas, Loki, Thor, Bonnie y Niki. Algunos de ellos fueron recogidos de la calle y otros adoptados mediante organizaciones. Íbamos pasando por la calle y nosotros hace mucho tiempo queríamos un perrito en realidad. Y lo vimos y como que nos enamoramos. En realidad fue súper fácil, entre comillas. Nos hicieron algunas preguntas y también le hicieron seguimiento. Después de que lo adoptamos estuvieron mucho tiempo preguntándonos cómo estaba, que le enviáramos fotos. Yo creo que si uno no está dispuesto a cuidarlos y a gastar el dinero que se tienen que gastar, mejor no adoptes un animal. Fuimos hasta el refugio de la Corporación Coama. Aquí hay perritos de todas las edades. Ella es Sole. Lleva gran parte de su vida viviendo en este refugio. A su lado está su fiel amigo pirata. Juntos son uno de los perros más viejos del lugar. También está Nino. Él tiene una malformación en su patita delantera. Pero eso no le quita la energía y las ganas de ser adoptado. Todos ellos buscan un hogar. Y si tú quieres adoptar, puedes comunicarte en las redes sociales de Coama. Que ganas de tener un campo gigantesco y tener a todos esos perritos y que no anden vagando en la calle. Yo creo que serían más felices. Así que no compre perro, adóptelos. Es más fácil, es más bonito y le da una nueva alegría a esos perritos que fueron abandonados o se criaron finalmente y crecieron incluso en la calle. Y vamos a ver el pronóstico al tiempo para esta jornada y durante los próximos días en el Tropic 11. Para Concepción hoy se esperan 24 grados de máxima. Asúmele 3 graditos más, más o menos, para Santa Juana, Florida, Chihuayán, Tehualqui. El jueves, mañana, misma temperatura con cielos totalmente despejados y el viernes se repite. Tripleta para miércoles, jueves y viernes en el Gran Concepción. En Los Ángeles, 32 grados de máxima durante esta jornada con cielos totalmente despejados. El jueves habrá 33 grados y no aparecerán las nubes. Lo mismo el viernes con 30 grados de máxima. En la capital de la provincia de Arauco, el Ebu durante esta jornada tendrá 24 grados de máxima con cielos totalmente despejados. No aparecerán las nubes tampoco el jueves. 24 grados de máxima y se repite la misma temperatura al igual que Concepción este próximo viernes. Cielos totalmente despejados. Aprovechar el sol, pero también hay que cuidarse, por supuesto. Les quiero comentar una información antes de ir con Karen Cifuentes. Más, a ver, 126 mil personas han sido inmunizadas con la dosis de refuerzo y más de 47 mil con la cuarta dosis. Lo que va de estos días, el llamado es a vacunarse con esta segunda dosis de refuerzo, o la cuarta dosis como la conocemos, porque la idea es que sigamos vacunándonos. Los números del COVID-19 siguen aumentando. Los casos diarios son mayores. Ha habido algunas bajas en algunas regiones. Sí, pero en la región del Bío Bío no muy contundente que digamos. Lo cierto es que la vacuna claramente está haciendo el efecto de no llevar a todas estas personas que se han contagiado hacia las salas UCI o las salas UTI. ¿Está funcionando como corresponde la vacuna? Claramente sí. Se demuestra a grandes rasgos y con una evidencia científica importante que evita que la enfermedad sea desarrollada de forma grave y que, por supuesto, la probabilidad de fallecer producto del COVID-19 es cada vez menor, teniendo en cuenta que no tenemos que vacunar. Si usted se vacuna y anda muy bien con el calendario, claramente si contrae el virus no va a ser lo mismo que si no tuviese la vacuna. Estamos con Karen, ¿verdad? Karen Cifuente, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida nuevamente acá a TVU Noticias al Mediodía. Conversamos sobre un tema que es re importante y que lamentablemente ha hecho noticias durante los últimos días y que no de las muy buenas. Tiene que ver con la seguridad de las rutas, personas fallecidas en la ruta de nuestro país y también acá en la región del Bío Bío, Karen. Sí, así es. En la mañana estuvimos conversando también con el CNM de Obras Públicas por el tema de la ruta de la madera, porque, claro, hay una alta cantidad de accidentes en esa ruta que ahora se conoce como la ruta de la muerte. Y también quisimos verificar que otras rutas también son las más peligrosas donde ocurren bastantes accidentes. Por eso fuimos hasta la CIA de Concepción, conversamos con el teniente Alejandro Lizama y nos comentaba que, claro, los accidentes han aumentado a un 56% en comparación del año pasado, una cifra bastante alarmante, como él nos comentaba. Y, bueno, también nos comentaba de algunas de las rutas más peligrosas acá de la región del Bío Bío. Y él nos afirmaba, de acuerdo a toda la información que ellos han recabado, en este último tiempo, y sería la ruta 160 y, además, también la ruta de la madera. Escuchemos las declaraciones, la información que nos entregó el teniente Alejandro Lizama de la CIA de Concepción. Dos rutas donde están ocurriendo una gran cantidad de accidentes, que es la ruta 160, a la que une Concepción-San Pedro-Coronel, y la otra ruta, la ruta de la madera, a la que todos conocemos donde están ocurriendo una gran cantidad de accidentes últimamente, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro personas, el último accidente que ocurrió el fin de semana. A lo que va del año, que es en febrero, llevamos tres fallecidos por accidentes de tránsito. Llevamos un total de 34 accidentes investigados por la CIA, que esto quiere decir que son lesionados graves esos fallecidos, versus el año pasado que llevábamos 19. Bueno, ahí lo decía el teniente, ha habido un aumento en cuanto a los accidentes, y lamentablemente él nos comentaba de que la mayor parte de estos accidentes es responsabilidad de los conductores, la responsabilidad vial, la convivencia vial. Por eso él nos hacía el llamado a que la gente conduzca responsablemente, que algunos factores que también son distractores al momento de tomar un volante, es el celular, o comer dentro del auto, o fumar. Son distintos distractores que provocan estos lamentables accidentes. Recordemos también lo que pasó en la ruta de la madera, estos cuatro fallecidos y un lesionado, un accidente lamentable. También le consultamos al teniente por esta ruta que, con linda desde el Irquén a Tomé, esta ruta que, digamos, Caracol, que se conoce, donde también se cumplen ya nueve años de este equipo de fútbol, que iba, digamos, a jugar allá a la comuna de Tomé, este equipo de O'Higgins, y que lamentablemente fallecieron estas 16 futbolistas. Y, claro, le preguntábamos si esa ruta realmente también es peligrosa, como lo comentaban algunos ciudadanos, y él nos comentaba de que él no la consideraba peligrosa, si bien algunos accidentes, la verdad, son responsabilidad de los conductores. Según la información de ellos, también las investigaciones que han realizado, la mayor parte de la culpa la tienen estos conductores. Javier, ¿me escuchas, Javier? Sí, solo mencionar que, claro, tú comentas que son hichas los de O'Higgins, los que pierden la vida en este accidente de tránsito, que venían a alentar a su equipo, fueron a pasear a la comuna de Tomé, a aprovechar las playas, lamentablemente un accidente importante en la cuesta de Caracoles, 16 hinchas perdieron la vida en esa ocasión, que luda al fútbol chileno, y que claramente no es una situación que se busque revivir. Ha habido accidentes en ese lugar muchas veces, claro, cuando no se conoce la ruta, y cuando también se conoce, también hay que tener las precauciones. Hoy lo veíamos con este jugador de Guachipato, también que ayer salía del entrenamiento, se iba también a la comuna y termina perdiendo el control de su vehículo. Afortunadamente no hay lesiones graves que lamentar, pero lo cierto es que es una ruta compleja que hay que tener cuidado, y se suma a la que hablaba también la gente de la policía, de Carabinero, en este caso, respecto a la ruta 160. ¿Se corre mucho? Sí, harto. En la ruta de la madera también. ¿De quién depende que los accidentes de tránsito no ocurran? Principalmente de las personas. Sí, el tema, el factor principal igual es la velocidad, la alta velocidad. De hecho, nosotros cuando ahora hace un momento llegamos también, andábamos en la silla de Concepción para conversar con el teniente, y estaban fiscalizando la velocidad, pistoleando, como se dice, para ver si los conductores están respetando la velocidad estimada en las distintas rutas. Y claro, igual fuimos testigos de que Carabineros también tuvo que detener algunas personas que no respetaban, digamos, la velocidad correspondiente. Y ese es uno de los factores que lamentablemente la gente no toma conciencia. También, y bueno, la responsabilidad vial, nosotros hablábamos con el teniente, son distintos factores también. Le sumábamos la pandemia, el estrés de las personas, ya también lo comentábamos en nuestras notas anteriores que hemos realizado con el equipo. El estrés también ha sido un factor fundamental, donde la gente ya, digamos, no tiene la convivencia vial necesaria para evitar estos tipos de accidentes de tránsito. Sí, hay una situación compleja en la que se ve en el Bío Viva. Hay condiciones que son inseguras, claro que sí. Por ejemplo, la ruta de Litata ha mejorado, ha mejorado bastante. Hay que destacar aquello, en el sentido de la seguridad. Teníamos dos pistas por sentido, con un inexistente bandejón en el centro que ha ido arreglándose con el tiempo. Ha habido barreras New Jersey, barreras de las normales, para evitar que los vehículos que perten el control traspasen la pista, la otra pista, porque generalmente así se producen la mayor cantidad de accidentes y fallecidos o víctimas fatales. Quedan puntos importantes todavía en la ruta 160, por eso en la mañana le transmitíamos la consulta al Ceremi subrogante de obras públicas respecto a la licitación que se busca para la ruta de Litata, porque es importante tener no solamente la conciencia de conducir bajo las reglas que corresponde, bajo la velocidad que corresponde, sino que también tener una autopista que te cobra cerca de 4.000 pesos, 4.700 y tantos pesos, pero que también cuente con la seguridad que debe tener al menos como mínimo en nuestro país. Karen. Claro, el teniente también nos comentaba de la urgencia de descongestionar la ruta 160, sabemos también de que ahí pasa un alto flujo de camiones también, que, bueno, provocan esta congestión vehicular. Sí, no hay duda, es una convivencia que tenemos que tener, sin los camiones no vamos a tener el suministro que necesitamos día a día, no hay duda de aquello. Si me preguntan a mí cuáles son los más irresponsables, somos nosotros por sobre los camioneros. Los camioneros andan mucho más lento, o sea, no pueden andar tan rápido en la ciudad, pero quien anda metiéndose en todos lados, claramente somos nosotros. Los motoristas también generan de repente muchos accidentes de tránsito o uno mismo que simplemente no los ve, porque no va adentro de las condiciones. Karen, agradecido de la información, estaremos por supuesto con un detalle más completo en la edición central de TV Noticias. Así es, Javier, nos vemos en un ratón. Nos vemos un ratito más. Como decía Karen, los invito a que vayamos a la pausa y ya regresamos con más TV Noticias al mediodía y por supuesto para hablar de temas que están complejos, la sequía y podría incluso racionarse el agua diariamente en algunos sectores. Vamos y volvemos. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. He escogido un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él que te otorgue el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho, porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores, para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día. Gracias a ti somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener. Para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. Súmate a Mundo y contrata Internet Fibra de 500 megas más televisión HD y telefonía fija por 24.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl Bienvenidos a Red América, ubicados en Aníbal Pinto 820, esquina Los Carreras. Precio y calidad en un solo lugar. Importadores directos de Asia. Venta de productos al por mayor para empresas, pymes, comerciantes, colegios y público en general. Encuentra las mejores marcas. Sala de venta exclusiva para clientes mayoristas. Presentando tarjeta de socios. Obténla y accederás a beneficios especiales. Síguenos en Facebook e Instagram. Red América Mayorista no sabe fallar. Conoce las 37 carreras de la Universidad San Sebastián. Admisión 2022. 13 facultades en las áreas científicas, humanistas y tecnológicas. Cinco campus en cuatro ciudades del país. Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Postula en primera preferencia a la USS y obtén 100% beca matricular. Conoce las becas de hasta 100% en Arancel a las que podrías acceder ingresando a simulador.uss.cl y solicita tu certificado. A ver, les cuento lo siguiente. Y tiene que ver con la cantidad de casos diarios hoy. Quizá podría haber una apuesta diaria de cómo va a andar. Si sube o baja. Revisemos el nacional y el provincial. Luego les detallo otra información que tiene que ver con el COVID-19 en nuestro país. Total de casos a nivel nacional, 30.971 casos. 40.736 personas han perdido la vida. Cifras de la región del Bío Bío hoy. Atención, 4.075 casos nuevos durante las últimas 24 horas. Es la segunda región con más casos a nivel nacional. Está la metropolitana. El otro día disputábamos en el ranking con Valparaíso. Hoy claramente lo dejamos atrás y ampliamente, porque tenemos mil casos más que Valparaíso, porque ellos registran 3.074. La región metropolitana 9.096. Y la región del Bío Bío, 4.075 casos nuevos. La cantidad de fallecidos acá en la región llega a los 3.007. Y los activos confirmados ya estamos sobre, o muy cercano a los 12.785. Pasemos a revisar por provincia y después les comento una información respecto al Omicron. La provincia de Concepción hoy día anotó 2.716 casos nuevos, Bío Bío 622, Arauco 411. Provenientes de otras regiones, personas que estaban en la región del Bío Bío y se realizaron un test PCR o un antígeno y dieron positivo, son 43. Total, 4.075. Los activos decíamos 12.785. Y el ministro de Salud dice, se detectaron cuatro casos de Omicron 2. Omicron 2 en el país afirma que es seguro que venga otra ola de contagios. Entonces, los tres primeros casos de la subvariante BA.2 fueron detectados el 7 de febrero y el cuarto se confirmó el 13 del mismo mes. Los dos provienen de la región de Magallanes, los cuales son del tipo comunitario y los otros restantes correspondientes a viajeros que se reportaron en la región metropolitana. El titular de Salud aseguró al respecto que mientras no exista una capacidad para que todo el mundo se vacune, seguirán detectándose nuevas variantes. Entonces, probablemente van a ser menos agresivas, como está pasando con Omicron, pero mucho más contagiosas, precisó el titular de la cartera de Salud. ¿Hasta qué variante vamos a llegar? Bueno, lo importante es que se vacune, vaya a inocularse, esté atento al calendario. Claramente hace una diferencia, y no es exagerado decirlo, entre la vida y la muerte, optar por la vacuna. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con el alcalde de Guión, está vía Zoom en este instante para hablar de una situación que se vive en la comuna, y bueno, en varios puntos de nuestro país, que tiene que ver con la sequía. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarlo, don Javier. El alcalde tenía una larga jornada hoy, son las 12.34, ¿cómo está? ¿Bien? Perdón, perdón. Lo que pasa es que usted nos saluda como, buenos días, son las 12.34, entonces le digo que ha tenido una larga jornada en la mañana. Obviamente, porque se corta la jornada cuando uno se va a la colación, a la almuerza. Alcalde, ¿cuál es la situación que hay en la comuna respecto a la sequía? ¿Ya se está racionando el agua o no hemos llegado a ese extremo? Bueno, nosotros tenemos una escasez hídrica ya no tan solo de este año, este año ya hemos llegado a los extremos, y ya hace dos o tres años que viene la sequía pegando. Sí, alcalde, ¿qué sectores son los más complejos de la comuna hoy? Mire, la zona urbana tiene un déficit ya medio avanzado, pero los sectores rurales que tenemos, principalmente, ¿cierto?, es Liucur Alto, Liucur Abajo, el Rincón, el sector La Plaza, el Olidar, y también el de... el Sausal, que también está para el lado de La Gloria y Coyasco. Oiga, y ahí a ver, ¿cómo se está administrando el agua? ¿Tienen fuentes de dónde sacar el agua? ¿Se está repartiendo por camiones? ¿Cómo es el panorama? Hay una tremenda cantidad de gente que está siendo beneficiada, ¿cierto?, tanto a través del municipio como de la ONEMI. Son 560 familias que nosotros estamos entregando a diario agua, todos los días, que eso equivale a un 83% de la cantidad que ha sido beneficiada, porque al estar repartiendo a 563 familias, estamos hablando de que... Sí, tenemos unos problemas... Sí, tenemos unos problemillas de la comunicación con el alcalde, pero estamos escuchando al jefe comunal de la comuna de Quillón respecto a la situación que se está viviendo en la comuna, respecto a la sequía, ahí mencionaba él algunos lugares muy complejos, a los que se les reparte el agua. Alcalde, ¿cómo se desarrolla la agricultura, entonces, teniendo en cuenta este panorama de sequía, de escasez hídrica en Quillón? Bueno, aquí es un sector muy alto agrícola. Afectados los viñateros, también los de la hortaliza, que han tenido a través de algunos programas que hemos ido llevando a cabo estos años anteriores, incluyendo este año de hacer algún tipo de pozos profundos para ir en ayuda de estos agricultores, para poder ir paliando el déficit hídrico que hay en nuestra comuna. Oiga, alcalde, ¿qué ha perdido la comuna en cuanto a agricultura, como elemento fundamental o típico de Quillón, y ya no se produce como antes? Bueno, no le escuché la pregunta. Quillón se caracteriza por tener una agricultura de diversos productos, ya no se produce como antes. ¿Qué es lo que más ha perdido? Bueno, lo que se ha visto fuertemente perdido en los últimos años es la siembra de trigo, que años atrás se daba mucho, donde ya la gente, por el mismo déficit hídrico, la siembra de papa, que habían muchos productores que también se dedicaban a esto, las plantaciones de tomates, que también se ha visto fuertemente afectadas, queda una área todavía que de una u otra manera se la arreglan haciendo pozos profundos. O la microempresas donde han podido potenciar el déficit hídrico. Oiga, y consultarle, bueno, hay algunos que me preguntan por interno por la cervecería que había en el lugar. También necesitan una cantidad de agua importante. ¿Cómo ha funcionado eso? Bueno, la cervecería depende de algún pozo profundo que tiene, pero también, así como los agricultores también han hecho su observación. Los agricultores que están dedicados al ganado, que también tienen su déficit hídrico de agua, han tenido que ya empezar los acarreos desde los ríos cercanos, porque también ese sector del ganadero también se ha visto altamente afectado. Alcalde, para ir resumiendo, ¿cómo diría usted que es la situación respecto a la sequía en la comuna de Guillón? ¿Es compleja? ¿Es extrema? ¿Cómo la catalogaría usted? Bueno, yo la catalogo ya como que Guillón debería ser considerado zona de emergencia hídrica, porque nosotros hemos podido ir abasteciendo a la gente dentro del recurso hídrico que tenemos, de parte de la ONEMI, aparte de lo que no alcanza a tomar la ONEMI, y nosotros con recursos municipales, con vehículos municipales, hemos instalado ciertos estanques con camiones chicos para poder... ...también tienen el déficit hídrico, porque por razones ciertas de un momento a otro quedan sin agua, y nosotros tenemos un equipo de emergencia totalmente equipado para poder llegar a cada una de estas familias. Sí, alcalde, finalmente quiero preguntarle por una situación que se vivió el otro día, con algunas afecciones a la piel, se hablaba sobre la laguna Avendaño, ¿qué se conoce sobre el tema? ¿Hay respuestas de cuáles son las causas? Bueno, la Ceremia de Salud con el coordinador... ...de la semana anterior ya, es cierto que cuando hubo un cierre preventivo, ...de los lugares que administra la municipalidad, en este caso el recinto municipal y de Bello Bosque, donde se están investigando las causas y se entregó toda la información y se ha hecho el levantamiento de las unidades competentes con la Ceremia de Salud. Entonces hay que estar atento a ese informe. Alcalde, agradecido por el contacto, como siempre, por supuesto, por su disposición para conversar con nosotros sobre estos temas que son muy relevantes para la laguna. Muchas gracias a usted y a toda la gente, por supuesto, saludos a toda la gente del Valle del Sol. Buen almuerzo, alcalde, es hora ya de ir a merendar, dice por ahí, ha ranchado a la gente, decía Hugo, lo tiene muy pegado, que ranchando ya después todo anda muy bien, hay que alimentarse. El alcalde que vio conversando con nosotros sobre la sequía y también sobre las causas o el motivo de que por lo menos todavía siguen estudios estas afecciones a la piel, erupciones cutáneas que sufrieron algunas personas hace algunos días. ¿Qué le parece si vamos a una nota que tiene que ver con el seguimiento que le hemos dado a la flexibilización del uniforme escolar? ¿Utilizarlo o no? Hay personas que están de acuerdo, otras no tanto. Pasemos a revisar la nota. La lista de los municipios que serán parte de la iniciativa por la no obligatoriedad del uniforme escolar se ha extendido en la región y es que el escenario pandémico ha llevado a alcaldes y alcaldesas a flexibilizar esta situación para entregar un apoyo a la comunidad. Estamos eximiendo de la obligación de que nuestras niñas y niñas puedan ir con uniforme. Creemos que no están tampoco las condiciones económicas, y no están las condiciones para que podamos exigir el uniforme escolar. Cada vez hay más padres y apoderados que están al tanto de la iniciativa y en esta oportunidad obtuvimos solo respuestas positivas al respecto, principalmente por el ahorro monetario en esta crisis sanitaria. Me parece perfecto, porque la verdad que en los tiempos que estamos el gasto del uniforme es considerable con el tema del presupuesto familiar. Buenísima, buena, muy buena. ¿Por qué ayudar a algo así? Sí, por supuesto. Bien, para el bolsillo porque ahora no hay plata y salen caros, a la medida sale más caro todavía y ¿cuánto le va a durar un año? Me parece bueno porque como otra vez comprar el uniforme y aparte que no se sabe si van a seguir en clase. La resolución ha llegado más allá porque incluso la comuna de Penco, aparte de unirse, ofreció buzos escolares gratuitos para los establecimientos y apoderados que quieran enviar a sus hijos más cómodos, evitando el uso de la ropa de calle. Nosotros como municipio hemos adoptado la misma medida y en aquellos casos donde se ha definido y se ha establecido en el reglamento interno de cada establecimiento del uso del buzo escolar, para aquellos apoderados que no dispongan, el establecimiento les va a disponer del buzo para que puedan tener los niños y asistir a la escuela con este uniforme. ¿Pero qué piensan los estudiantes de esta idea? Me parece bien a mí porque, pero igual se puede ensuciar rápido así. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te hace más cómodo? Me parece bien porque yo puedo ir con la ropa que me gusta. Bien. ¿Te hace más cómodo o no? ¿Cómo te gustaría el vestido? De rojo y de negro. Buzo. ¿Buso escolar? Sí, pero no falda. En el caso de Santa Juana la situación está en análisis, ya que según la alcaldesa, primero se debe estudiar el reglamento interno de los colegios para que luego las comunidades educativas decidan, aunque no se descarta la idea. Nosotros sabemos que en Santa Juana la gente es más afín en esta temporada de pandemia a la vuelta a clases con uso de buzo escolar, pero va a ser determinado en cada uno de los establecimientos como corresponde según la ley y es necesario devolverle el poder a las comunidades educativas y que ellas sean las que decidan al respecto. Pero una cosa es el uniforme y otra es el retorno presencial a las aulas. Sobre este último tema, municipios como Florida hacen el llamado a un regreso a clase responsable, considerando que el 2 de marzo entraría a los alumnos a las escuelas, según el calendario del Ministerio de Educación. Nosotros creemos que es sumamente importante que los estudiantes retomen las clases presenciales, sin embargo el llamado al gobierno y al Ministerio de Educación es que este regreso se haga de manera responsable, paulatina y coordinada con los municipios, independiente si la administración de la educación sea a través del servicio local de educación. Esto con el fin de resguardar la salud de los estudiantes, de los funcionarios y también de sus respectivas familias. Si bien la medida de la flexibilidad en el uso del uniforme beneficia a muchas familias, hay una parte de la población que se ve perjudicada. Hablamos de aquellas que se dedican al rubro de la confección de uniformes. Los próximos días serán clave para saber si se mantiene el retorno presencial y si más comunas se suman a que el uniforme sea opcional. Bueno, ahí está la discusión sobre el uniforme escolar. ¿Comprarlo o no? ¿Utilizar buzos solamente durante la semana o simplemente la denominada ropa de color? Bueno, vamos a ir viendo qué otros municipios se suman y si quizá el Ministerio informe sobre una decisión de no hacerlo obligatorio. Pasemos a revisar el desglose de los casos por comuna en la región del Bío Bío. Vamos a ir rapidito con cada uno de ellos. Concepción hoy anotó 323 casos nuevos. Es la comuna que más casos positivos tuvo durante la última hora. Seguido de Los Ángeles 300 y Gualpén 319. Concepción, Gualpén y Los Ángeles. En ese orden los primeros tres. Como le mencionaba, Concepción 323 casos nuevos, Los Ángeles 300, Coronel 190, Talcahuano 236, San Pedro de la Paz 142, Gualpén 319, tomé 153 casos nuevos durante la jornada, Chihuayante 85. Penco 105 casos nuevos. Sorprende Penco porque no había superado la barrera de los 100. Alto Bío Bío 6 casos nuevos durante la jornada y tiene 15 activos. En Loda 86 casos nuevos, 189 activos. En Arauco 132 casos nuevos, 356 son los activos en esa comuna. Hualqui presentó durante las últimas 24 horas, 60 casos nuevos de COVID-19. Cabrero, 62 casos nuevos. Lajas, 22. Nacimiento 51. Y Yumbel, 31 casos nuevos, 155 casos activos en la comuna de Yumbel. Vamos a estar comentando algo también respecto a esa comuna luego de conocer los casos de COVID-19. Sigamos con las otras restantes de las 33 que componen la región del Bío Bío. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba con Tulmo, 14 casos nuevos durante la jornada, 28 activos. Quilaco, 0 casos nuevos. Bien por Quilaco, 8 son los activos en esa comuna. Quilleco, 12 nuevos, 47 son los activos. San Rosendo, 8 casos nuevos, 22 activos. 37 casos activos, Tirúa, 25 casos nuevos. Florida, lo comentábamos recién, aparecía la alcaldesa subrogante en la nota. 25 casos activos, 14 nuevos. Levo, 47 casos nuevos, 213 son los activos en la capital de la provincia de Arauco, 201. En Cañete, son los activos, 83 son los nuevos. Antuco, 2 casos nuevos, 18 activos. 226, Los Álamos, activos, 78 nuevos. En Mulchén, 22 nuevos, 3 nuevos. También en Santa Juana, 32 nuevos. En Curanilagüe, 56, anotados durante las últimas 24 horas. Tucapel, 41, Santa Bárbara. Y 9 nuevos casos en Negrete. Pasemos a revisar también una declaración del CNM Subrogante de Salud respecto a la cantidad de casos hoy en la región del Bío Bío. 4,075 casos nuevos de COVID-19 se contabilizan en la región del Bío Bío al 15 de febrero de 2022, con 238,654 casos acumulados y 12,785 casos activos. Como región del Bío Bío, lamentamos 3,007 fallecimientos confirmados por COVID-19 que corresponden al dato validado por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación. En la Red Regional de Salud Pública y Privada, tenemos un total de 211 camas UCI y 162 camas UTI, con 30 y 28 de ellas disponibles, que equivalen al 14 y 17% de disponibilidad respectivamente. Además, la región registró 7,647 PCRs informados, con 2,698 casos PCR positivos, lo que representa una positividad a día del 35,28% y una positividad a la última semana del 29,19%. Finalmente, agregar que 290 personas positivas a COVID-19 realizan su cuarentena en nuestra red de residencias sanitarias, ocupando 244 de las 309 habitaciones habilitadas, lo que representa un 79% de ocupación. ¿Compleja la situación del vivido? Claro que sí, a seguir cuidándonos y vacunarse, hacerle caso al Ministerio en cuanto al proceso de vacunación. Vamos a cambiar de tema, lo conocíamos, el tema con la sequía, hablamos con Quillón sobre la situación allá, vamos a un sector donde está más complejo, hablamos de la comuna de Yumbel, en el sector de Herrere, ya se está racionando el agua, lo cierto es que serán en dos días de la semana. Para eso tomamos contacto con Hansel Silva, director del Museo Ocano, que en Herrere, que hablaba sobre esta situación a través de redes sociales. Hansel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, aquí estamos trabajando, pero con la preocupación de lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Herrere, el primer pueblo de la comuna de Yumbel, de la región del Bío Bío, que deja de tener agua, hay que racionar el agua a partir de martes y jueves, desde las 3 hasta las 20 horas, se ha decidido tomar esta medida. ¿Cómo lo han tomado la gente de Herrere? Mira, con preocupación, escuchábamos antes de esta conversación, los datos sobre la pandemia, cómo van aumentando los casos, Herrere es un pueblo muy caluroso, 38, 37 grados de calor, va a significar una preocupación hecha desde el punto de vista sanitario, los adultos mayores, cómo se ha afectado además el turismo incipiente que estábamos impulsando, nosotros como museo casacano, en el pueblo de Herrere, para que la gente lo visitara y de alguna manera generar también trabajo, se ha visto muy afectado. Hay una gran preocupación ayer, el presidente del Comité de Agua Potable, que han hecho gran gestión ahí, los dirigentes, anunciaba que tenemos agua solamente para 10 días más, así que la preocupación es gigante. 10 días más de agua, 10 días más. Así es. Nada más que eso. Así es. ¿De parte del municipio se han comunicado con la gente de este sector o no? Sí, el pueblo de Herrere depende de la comuna de Imbel, es un APR, en consecuencia el municipio ha estado desde ayer surtiendo los estanques de agua del pueblo de Herrere con 20.000 litros diarios, haciendo un esfuerzo, comprando el agua, trasladándola, pero sin lugar a dudas eso va a ser una solución que va a haber que estudiar más en profundidad. Se necesita una mayor inversión en materia tecnológica para el pueblo de Herrere, como para distintos otros lugares que están quedando sin agua. Es una situación dramática en Herrere, sobre todo en este momento de la pandemia, sobre todo en esta época con el calor que se produce, que la gente se deshidrata. Estamos muy preocupados y ocupados, tratando, la junta de vecinos, el comité de agua potable de Herrere y los privados, en este caso como nosotros, como un museo municipal, tratando de colaborar para que esto se solucione. ¿Cuánta gente vive en Rete? Actualmente viven 400 personas, el 68% de la población es adulto mayor. Son varios factores los que influyen en esta situación. ¿Desde cuándo comienza la restricción? Son martes y jueves entre las 15 y las 20 horas. O sea, ¿partió ayer? Exacto. Efectivamente partió ayer, se va a extender durante todo lo que resta de febrero y el mes de marzo, hasta que se pueda encontrar una solución con respecto al desabastecimiento que nos afecta en el pueblo de Herrere. Finalmente, ¿qué podemos encontrar en el museo de Herrere para contar parte de esta historia? Porque es un sector que es, a ver, histórico dentro de la región del Bío Bien, al sur de Chile, por su apogeo en su momento con la fiebre del oro, entre otros. Sí, bueno, el Museo Casa Cano de Herrere nace en el 2010, el terremoto, otra tragedia que nos afectó y que significó tratar de mantener todas las casas de dos en pie. Y la Casa Cano que yo dirijo, la que yo trabajo, así lo ha hecho durante todo este tiempo. Y lo que nosotros hemos estado tratando de implementar en estos días, primero tenemos un sistema de emergencia de tal manera que mucho visitante va a Herrere en esta época, poder brindarle los servicios mínimos de los baños, no sé, agua y de alguna manera también poder mejorar esa experiencia porque hoy la gente llega a Herrere y se encuentra con prácticamente todo cerrado porque no hay agua. Y eso obviamente, como museo, lo que nosotros buscamos es mantener un poco, mejorar la experiencia del turista, ayudar a los vecinos y mantener la imagen del pueblo. O sea, finalmente, si no tienen agua, Herrere turísticamente, no exista en el fondo. No, como toda ciudad, como todo pueblo, como toda comuna, como todo hogar, sin agua, es difícil seguir haciendo las tareas propias subsistiendo. Ahora nosotros estamos confiados de que se va a poder llegar a una inversión tecnológica, entendemos que se está buscando a través de punteros y pozos profundos poder mejorar el abastecimiento de agua, tal vez una medida muy tardía, pero ya por lo menos se detectó y se está empezando a trabajar en eso. Estamos en contacto con Hansel Silva, director del Museo Cano, que claro, a través de sus redes sociales publicaban que comenzaba a racionar ya el vital elemento en la comuna, bueno, en el sector que pertenece a la comuna de Yumbel. Compleja la situación, 400 personas, nos dice Hansel que viven en ese lugar. Agradecido del contacto, por supuesto. Seguimos conversando, por supuesto, porque vamos a estar detallando un poquitito más también en la edición central de TV Noticias, así que Hansel, muchas gracias. Estamos ante cualquier situación en contacto. Muchas gracias a ustedes por este paso, un abrazo para todos en este día miércoles. Igualmente, compleja la situación que se vive en Rehore, complejísima, por supuesto, racionalizar el agua, racionarla entre las 15 y las 20 horas, dos días a la semana, depender del camión al giro en general, buscar soluciones para que haya agua potable en el sector, no es complejo, muy, muy complejo. Y aún así, hay gente que no cree en el cambio climático aún. ¿Les parece si vamos a revisar los medios de la Universidad de Concepción? Ya son las 12 con 57 minutos, que es lo que destacan algunos de los portales. Vamos a ir rápidamente con ellos, Noticias UDEC, que dice los procesos que están en marcha para afianzar el crecimiento de la institucional, crecimiento institucional, bien digo, de la UDEC. La comunidad universitaria ha trabajado intensamente en varios procesos de revisión y cambio institucional durante el 2021. Estos son la mesa de trabajo institucional, la comisión de reforma de estatutos, el plan estratégico institucional y la auto-evaluación para la acreditación, lo que destaca Noticias UDEC. El doctor Alejandra Shter obtiene importante reconocimiento de marca Chile. Alejandra Shter, recordemos, del EULA, también participó de la COP26, estuvimos conversando con ella hace algunas semanas. Su orquesta sinfónica UDEC presenta álbum en Spotify y otras plataformas. Qué bueno, qué genial poder escuchar, por supuesto, este tipo de iniciativa, llevar la música que podemos ver en un concierto y de tremenda calidad al Spotify. Vamos al canal de la televisión de la Universidad de Concepción, TVU, nuestra señal. ¿Qué vemos en la web? Región del Bío Bío marca nuevo récord, hoy se suman 4.075 casos nuevos de COVID-19. Más abajo, también destaca Defensa Osvaldo González, sufrió accidente automovilista y con Tomé, se lo mostrábamos durante la mañana, también lo comentábamos ahora con Karen Cifuentes. Y lo más leído hasta ahora, un poco más abajo, tiene que ver con el nuevo récord de COVID-19. Psicóloga explica cómo afecta el uso del uniforme en la búsqueda de la identidad. Más común del Bío Bío se unen para no exigir uniforme escolar. Toma de PCR reconoce los puntos habilitados en Concepción este lunes 7 de febrero. Vamos a Radio Universidad. Diario Concepción, Diario Concepción, salud, prioriza antígenos para evitar retraso de PCR. Es parte de la estrategia que tiene la Seremia de Salud respecto a este tema. Bajamos un poquito más, dice, sobre 200.000 al año podrá ahorrar un automovilista por nueva norma de la eficiencia energética. Borrarnos labial, habrá que seguir esperando. ruta de la madera, alcaldesa Albornoz pide rediseño y MOP responde que ya hay obras. Aparte de lo que destaca Diario Concepción. Vamos a la radio UD 95.1 la señal de la frecuencia modulada. Centro Copa Sur Austral pondrá a disposición su conocimiento científico en intervención de Caleta Tortel. Día Internacional del Cáncer Infantil Seremia de Salud llama a atender síntomas y a detectar tempranamente sus manifestaciones. Doctora Elisa Aloncone es homenajeada en Cineleu 2022. Y la discusión en Chillán dice, investiga el incendio que afectó a siete microbuses en Chillán. La Fiscalía Local de Chillán inició en la madrugada una investigación por el incendio que pasaba a las cuatro horas afectó a siete máquinas. Quintana se subió al podio en la Vuelta de Porvenir. Comienza la segunda postulación a beneficios estudiantiles. Es parte de lo que también les mostramos en la mañana información del Mineducu. Chillán Viejo e INE Niuble firman convenio para Censo 2023. Es parte de lo que destacan los medios de la Universidad de Concepción a esta hora ya cuando son las trece con casi un minuto. Nosotros nos dejamos invitados para que continúen en TVU por supuesto y a través de nuestras redes sociales con todo el contenido que tenemos para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la edición central de TVU Noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.